¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Van a elegirme primero porque soy el mejor. No, no lo harán. Me van a elegir primero. Todos ustedes están equivocados. Seguro que me elegirán primero. ¿Alguien viene? ¡Mmm! ¿Qué cosa debo elegir? Aquí estoy, rica hamburguesa. Mira, tengo carne. Se ve muy rica. Te he esperado. Elígeme. Rica hamburguesa. Lista para ir. ¡Guau! ¡La hamburguesa se ve rica! Quiero comer rica hamburguesa. Mira la carne. Se ve muy rica. Pongo la moneda y aprieto el botón. Rica hamburguesa. Ven aquí. Aquí estoy, ricas patatas fritas. Soy crujiente y huelo genial. Te he esperado. Elígeme. Ricas patatas fritas. Listas para ir. ¡Patatas fritas! ¡Las amo! Quiero comer ricas patatas fritas. Se ven crujientes y huelen genial. Pongo la moneda y aprieto el botón. Ricas patatas fritas. Ven aquí. Aquí estoy, rico jugo de naranja. Soy muy fresco y muy dulce. Te he esperado. Elígeme. Rico jugo de naranja. Listo para ir. ¡Quiero jugo de naranja también! Quiero tomar rico jugo de naranja. Se ve fresco y muy dulce. Pongo la moneda y aprieto el botón. Rico jugo de naranja. Ven aquí. ¡Miren! Tengo muchas comidas ricas. Sincronizaciónizaciónización Renaissance mustardíAL reference. Qc. En zinciré 적이. Tengo 와서iento Mitglústuante tomar un botón. Quiero empezar por hacer nada. Quiero saber, si tú je妹. Para qué.